¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy, muy, muy bien. Yo no estoy bien, estoy triste. ¿Por qué? Porque mañana entro a la escuela. Pero bueno, tengo que estar feliz porque estoy grabando este video. Así que vamos a ponernos felices. No sé muy bien cómo va a ser este video. Nomás prendí la cámara y dije a ver qué sale. Espero y salga bien. Siento que va a estar cool. Va a estar divertido, va a estar entretenido. Me voy a organizar... Señores, el niño murió. A trabajar. En este video vamos a organizarnos para el regreso a clases. Les doy contexto. Hoy es domingo. Mañana es lunes. Mañana inicio la escuela de nuevo. Entro a tercer semestre de universidad. Estoy estudiando mercadotecnia, por si no saben. Pero bueno, eso es parte de Crecer, Timmy. Es algo nuevo. Diferentes clases, diferentes maestros, diferentes personas. Entonces me voy a organizar. A organizarme para el regreso a clases me refiero a hacer mi mochila. A hacer mi cartuchera. A ver qué cuadernos voy a usar. Qué carteta. Los outfits. Mi horario. Todo, todo. Mis desayunos, todo. Nos vamos a organizar para ir... Ay, no sé qué me pasa en mi boca. Nos vamos a organizar para ir a la universidad muy bien. Me vine a mi escritorio bello, hermoso. Lo que tengo en mente primero, para que ustedes se organizen conmigo, en este video nos vamos a organizar juntos. Yo les voy a dar tips para organizarse. Voy a hacer una lista de todo lo que vamos a hacer en este video. Les pedí mis historias del Instagram que me ayudaran, pues, que querían ver en este video. Así que voy a hacer la lista y ahorita se las enseño. Obviamente la voy a hacer bonito con lettering. Ok, chicos. Estamos listos. Estamos... Miren, ¿saben qué? El otro día me corté. Estaba grabando un TikTok y de repente se me encajó un vidrio en el pie. Pero no se me encajó así, sino como que solo lo pisé. Entonces yo le hice con la mano así y me cortó así. Eso tuvo que doler. Ya tenemos la lista. Miren, qué hermoso. Regreso a clase. Ahora vamos a hacer la lista juntos. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero, mochila. La mochila es lo más importante, así que la mochila la vamos a anotar. Todo lo que tenga que ver con la mochila. Decoración de la mochila. Todo lo que llevamos adentro de la mochila. Mochila. Después, la cartuchera. Todo lo que llevo adentro de la cartuchera. La papelería, plumones, lápices, plumas, tijeras, pegamento. Todo lo que necesitamos, pues, para hacer mis apuntes en clase. Apuntes bonitos. Después, cuaderno o carpeta. Porque no sé qué voy a usar. ¿Qué más? Ya no sé. Ya se me acabaron las ideas. A ver, voy a anotar juegos de mesa. Anoté juegos de mesa porque ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Al rato les explico. Al rato les explico por qué anoté eso. Voy a anotar música. Porque para regreso a clase tenemos que ir bien pros. Y tenemos que tener algo que nos motive. Voy a hacer una playlist así de regreso a clases que me ponga a bailar. ¿Qué más podemos poner? A ver, gamas de colores. Bueno, las gamas de colores entran en cartuchera. Desayunos. Yo creo que voy a comprarme, pues, desayunos. Outfits. Los outfits que me voy a llevar a la uni. Porque en la uni, pues, ya no vas con uniforme. Vas con ropa. Así que vamos a armar outfits también. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Qué más? Por ahí, o escolar. Y bullet journal. Si no conocen el bullet journal, es un cuaderno. Es esto. Es un cuaderno donde tú te organizas. Es como una agenda, pero hecha por ti. Tú lo haces con tus plumones, a tu gusto, como tú quieras. Voy a anotar plumones, pero, pues, ya sabemos que, obviamente, va en la cartuchera. Creo que ya. Creo que lo que anoté son indispensables. Se los voy a decir rápidamente. Mochila, cartuchera, donde es la papelería. Cuadernos, carpeta, juegos de mesa, música, llavero, outfit, desayuno. El horario de bullet journal. ¿Les parece que iniciemos con el horario? Sí, yo creo que sí. Lo voy a hacer así como en grande para pegarlo aquí. Miren, aquí va a ser mi horario. Voy a recortar esto, obviamente, pero, bueno. Qué hermosa letra. Vean el título. Así, así quedó el título. ¡Es hermosa! ¿Quiere que les suba un video aquí en YouTube enseñándoles a hacer lettering? Dejen su like y comentenmelo. Y se los grabo, ¿eh? Hola, les voy a narrar lo que estoy haciendo. Primero pegué un papel café así como para decorar, vaya. Y puse los días de la semana. En este caso solo puse de lunes a jueves porque los viernes no tengo clases, chicos. ¡Eh, eh! Siento que este semestre va a estar pesado en mis tiempos porque apenas me da tiempo de hacer cosas. Y así que valoren los videos, ¿eh? Porque, ay, no, me concede mucho tiempo todo. No tengo tiempo de descansar. Pero, bueno, siento que me quedó bonito. Le puse muchos colores. Muy cool. Este, y ustedes coméntenme cómo quedó su horario de la escuela si ya entraron a clases, ¿ok? Quiero ver sus horarios. Me los mandan por Instagram, ¿va? Ok, terminé. Mi escritor quedó hecho un desastre, pero terminé el horario. Me gustó mucho el resultado. Miren nomás, están listos para esta hermosura. Miren. Les gusta. Se ve bonito. Se ve pro. Les voy a explicar un poco mi horario. Solo está de lunes a jueves porque los viernes no tengo clases. ¡Qué buena onda! Eh, los lunes entro a las 7 de la mañana. Solo tengo 3 clases y salgo a las 12 del día, 12 y media. Después, los martes y los jueves entro a las 9 de la mañana. Tengo 4 clases y salgo hasta las 5 y media de la tarde. Así que, pues, ya lo voy a pegar ahí. Primera cosa completada. Vamos con la siguiente. Toca el turno de la mochila. La mochila, la cosa más importante para ir a la escuela. Yo tengo un dilema con esto. No sé cuál llevarme. Miren, es que yo tenía pensado ir en este video a comprar una mochila nueva. Porque cada que compro mochila me siento poderoso. ¡Ay, ajá! Iniciar clases con una nueva mochila como que me motiva. Me motiva a estudiar. Pero esta vez no. Porque el semestre pasado ya me compré una. Si compro ahorita otra, pues no, ¿saben? No es plan de estar gastando a lo menso. Es esta. Creo que ya todo el mundo la conoce. Me gusta mucho su mochila. Miren, tiene este llavero de Toy Story. Después acá tengo un llavero de Minion porque soy Minion lover. Vean qué bonito. Y vean esto. Le compré un llavero de Converse chiquito porque saben que yo amo los Converse. ¡Ya lo sé! Bueno, ya que tenemos la mochila seleccionada, ya le puse su llavero. Ahorita la vamos a... Ay, no sé. A llenar. Ahora tocan los útiles escolares. Vean esto. ¡Ay! Vean esta cosa enorme. Esta caja está llena de libretas, cuadernos, papelería. De marcas que me mandan cosas. Así que pues vamos a elegir una. ¿Por qué? Yo solo uso una libreta para todas mis materias. Porque estas libretas están bien enormes. O sea, están grandes y tienen un montón de hojas. Entonces, por una libreta me alcanza para todos mis apuntes de todas las materias. Entonces, tengo que elegir una de todas estas. Así que ustedes me van a ayudar. Esta o esta azul con cuadros. Esta blanca con cuadros asteris. Esta que es igual, negra con cuadros. Me gusta pro. Porque es como... Miren, como de mármol. Esta también me gusta porque vean, es como de... ¿Cómo se llama? ¿Quién pintó esto? No me acuerdo. Leonardo da Vinci. No, no, no. Bango, bango. Esta también me encanta. Porque es del espacio. Así que... Ay, también pesadísimas. Pongan en los comentarios cuál se llevarían ustedes. Y la que gane, me la voy a llevar. ¡Qué buen servicio! De mientras voy a agarrar una al azar para el video. Le quiero hacer una portada bonita. Así que diga al semestre que voy a entrar. Bueno, al año al que voy a entrar de la escuela. Así muy cool que diga apuntes bonitos o algo. Y también usar unos separadores. Así que aquí en mi cajón de stickers. Voy a buscar unos. Miren, pueden ser esto yo creo. O creo que acá tengo más. Vamos a empezar a hacer la portada. Elegí esta cinta decorativa que es como de nubes. Muy cool. Es como un atardecer. La gama de color pues me inspiré de la cinta. Que es como naranja y azul. Muy bonita. Aquí empecé a hacer lettering. Me quedó muy bien. Puse de título tercer semestre. Pues porque a este semestre voy. ¿Saben? Le puse poquita decoración. Le puse unas bolitas de colores. Y me gustó mucho el resultado. Miren. Algo así me quedó. Me gustó. La gama de color está pro. Y bueno. Está la portada para aquí organizar mis apuntes bonitos. Aquí están todas las hojas. Mediante vaya teniendo las clases voy a acomodar mi cuaderno, los apuntes y todo eso. Pero ¿qué les pareció? Comentenme. Les voy a contar un spoiler. El próximo video es mi primera semana en la universidad. Ahí van a ver mis apuntes que hago, cómo me organizo, más cosas. Así que tampoco se pierdan en el próximo video después de este. Ya no sé qué hacer. Para que estés bien. Para que estés bien. Para que estés bien. ¿Les gusta la bachata? ¿Qué? Ahora toca uno de los momentos que más, 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 más amo en este mundo. Hacer la cartuchera. Todas las coloreas que tengo yo nunca me las compré. Son colaboraciones de marcas que me las mandan. Así que puedes dejar. Tengo esta que me mandaron que pues es muy simple. Y me gusta porque es simple y tienes que llevar lo necesario. Después tengo esta que también me mandaron que es muy cuadrada. Pero está como rara. Es como una mini cajita. ¡Ay, huele bien feo! ¡Yaco! Huele horrible. Pero está cool. Y después tengo esta que es la que todos usan. Voy a llevar esta. Esta es la elegida. Así que la vamos a acomodar. Iniciamos con el momento favorito de todos. Hacer la cartuchera, la colorera, la cajita de lápices. No sé cómo lo digan en su país. Coméntenlo. Este, no sabía muy bien qué llevar porque yo me quería llevar todo mi escritorio. Vaya. Pero pues elegí mis cosas favoritas. Las cosas que sé que voy a usar. Pero sí llevé muchas cosas. Ni arrepiento. ¡Ay, no! Spoiler. El próximo video es un vlog de mi primera semana de clases. ¿Y qué creen que pasó? Me la robaron. Los que estén oyendo esto es un gran spoiler. Así que no se pierdan el siguiente video, ¿ok? Acabé al fin de hacer mi cartuchera. Vean cómo quedó toda gordita. Tardé años haciendo esto. ¿Y qué creen? Estoy enojado. Ahorita les voy a decir por qué estoy enojado. Tengo como aquí en el escritorio. Vean esto. Todo, todo mi escritorio. Tengo como cinco papelerías juntas. No tengo una sola goma de borrar. No tengo un borrador. No tengo. No tengo en todo esto. Entonces me enojé, me enojé, me enojé. Me enojé conmigo mismo y ya no quise hacer nada. Después me arrepentí y pues la hice. Pero bueno, no tengo borrador. Así que tengo que comprar uno. ¿Me acuerdan en el futuro comprarme un borrador? Ok. Es así. En la primera bolsa la abrimos y aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque no supe qué ponerle. Aquí tenemos los básicos. Les voy a decir que es un lápiz porque tengo matemáticas y luego tengo que hacer operaciones. Tengo estos dos plumones que son para hacerle trin chiquito. Después tengo esta pluma blanca para dar brillo. Estas dos como plumas de gel para remarcar los títulos y una pluma negra normal. Y me estoy dando cuenta que me falta la pluma azul y creo que también pluma roja. Ya sé qué hacer y si aquí pongo de colores. Sí, aquí voy a poner de colores. Ya que les enseñé esto, seguimos con la siguiente bolsa. Vean esto. Esta es una de mis bolsas favoritas porque son subrayadores. Estos son mis subrayadores favoritos porque están delgaditos. Tienen doble punta, una delgada, una gruesa. Me puse todos los colores brillantes que tengo. Después acá puse plumones de todo tipo, de todas puntas, de diferentes cosas, para pincel, para lettering, de punta chiquita. Pero con la gama de color de la semana. Cada semana voy a cambiar una gama de color. Y esta gama de color de esta semana es naranja, verde, azul y rosa. Y la última bolsa tiene herramientas. Aquí puse estos post-it, tijeras y pegamento. Y acá puse cintas para decorar. Aquí puse papel para decorar. Stickers, un librito de también stickers como de imágenes astérico. Y vean esto, vean lo que encontré en mi escritorio. Ábrete. ¡Talió volando! A ver, a ver, ¿qué pasó? Es un dinosaurio, un cocodrilo, pero es un sacapuntas. Así que este también me lo voy a llevar. ¡Y listo! Es todo lo que tengo en mi cartuchera, así que perfecto. Llegó el momento de armar mi mochila. La verdad no sé muy bien qué me voy a llevar, pero pues vamos a estar viendo aquí en mi cuarto qué he hecho. Iniciamos con el cuaderno. También, obviamente, la cartuchera que acabamos de hacer. Lamentablemente me tengo que llevar mi iPad porque tengo algunas clases virtuales que las tengo que tomar en la universidad. Así que me la voy a llevar para pues ahí a tomar las clases virtuales. Será prudente llevar al pato enojado. Este pato enojado es muy icónico ya, icónico en mi canal porque en todos los videos sale escondido. Voy a llevar mi cartera donde tengo pues mi dinero, mis tarjetas porque ¡ay! Se me cayó. Donde pues tengo que pagar cosas, así que no la tiré. Bueno, lo intentamos. Voy a echar mis audífonos porque me gusta escuchar música en la uni. Voy a llevar el antibacterial y desodorante para que echarme, ¿saben? Obviamente cargador porque estoy muchas horas en la universidad, entonces no queremos que se me descargue el celular. ¿Se acuerdan que les conté que mi bullet journal es una agenda personalizada hecha por mí? Así que también la voy a echar porque es importante. Hagan sus bullet journals, en verdad sirven mucho y dejen su like si quieren que les enseñe a hacer un bullet journal. ¡Es todo! ¡Estamos listos! O sea, es todo por la mochila, aún faltan más cosas. Vamos a ver cómo va nuestra lista que hicimos al inicio del video para ver qué nos falta. Mochila, listo. Cartuchera, listo. Cuaderno, listo. Llavero, listo. Decoración, listo. Horario, listo. Bullet journal, listo. Y nos faltan tres cosas. Bueno, cuatro. Las vamos a hacer rápido. También nos faltan juegos de mesa. Ustedes no han entendido eso, pero es algo que se me ocurrió, así que lo vamos a hacer. Ahorita estoy aquí en la calle y vamos a irnos. Vamos a ir a un lugar que conozco porque, miren, mi plan es... En este lugar está bien cerca, está a 5 minutos de mi casa. Venden juegos de mesa chiquitos. Entonces, mi plan es comprar esos juegos de mesa para llevármelos a la uni. Porque en la uni tengo muchas horas libres. Entonces, nos aburrimos con mis amigos. Entonces, voy a comprar esos juegos de mesa para llevármelos y jugar en esas horas libres. Miren, ahí están los juegos de mesa chiquitos. Vean, hay Yenga Club Monopoly y Operando. ¿Qué creen que compré? Compré el mini club. Adentro está el juego de mesa, el tablero. Y el tablero está así, chiquito. Este juego lo jugaba mucho de chiquito. Entonces, pues lo compré para tenerlo en mini y llevármelo a la uni y jugar en los tiempos libres. Y también me compré de estas barras de vainilla que son muy, muy, muy buenas. Y según mi lista que hicimos, nos falta música y outfits. La música es muy importante, muy importante porque es lo que te motiva a estudiar. Bueno, no es cierto, pero yo siempre estoy con mis audífonos en la escuela o así cuando hay tiempo libre. O cuando algunos profes se dejan escuchar música mientras se dejan algunos trabajos o así. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una playlist con música que me guste o con música que ustedes me digan. Así que voy a subir una historia a mi Instagram. Por cierto, si no me sigues en mi Instagram es leodeltorro o leoscidi. Están dos mil. Leodeltorro es la personal y leoscidi es la mía. Vayan a seguirme. Voy a subir una historia para que me dejen sus canciones favoritas y yo añadirles a mi playlist. Comenten su canción favorita para que ustedes también ahí busquen canciones de los demás y hagan sus propias playlists de música. Lo último que queda son outfits. Yo lo que hago es meterme a Pinterest y ver outfits aquí que me gusten, a Aesthetic. Y de aquí me inspiro para hacer combinaciones de ropa cool con lo que tengo. Los outfits los van a poder ver en el próximo video, que el próximo video es una semana conmigo en la universidad. Ahí les voy a estar platicando cómo voy a la universidad. Va a ser un vlog de toda mi semana en la universidad y ahí van a poder ver los outfits que voy a usar. Y bueno, chicos, se acabó el video. Nos organizamos perfecto. Me gustó mucho grabar este video. Estuvo muy chill, muy relax. Estamos listos para el Back to School. Con toda la actitud. Este video lo único que logró fue motivarme. Pero bueno, esperemos que todo fluya. No me hagan llorar la uni. Espero sea feliz. Así que bueno, les deseo un buen regreso a clases a todos ustedes. Espero les haya gustado el video. Comenten su parte favorita. Ya se la saben. Síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Tengo dos Instagram, lo del Toro y los Tudy. Los amo mucho. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like si te gustó. Y suscríbete. Ya somos un millón. Si es cierto. Muchas gracias por el millón. Los quiero mucho. Adiós. Y que consigan Bruce en su salón de clases. Bye.